La ley de conservación de la masa, la ley de la Boisier, la reacción misma que hemos hecho antes. ¿Cómo era? A lo mejor otro es por ahí. Era un 2 aquí y un 2 aquí, ¿no? Pues la ley de conservación de la masa dice que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. A ver. Tú tienes el bol y el capuchón, si los juntas, la masa de los dos juntos tiene que ser la masa que se empezó los dos por separado, ¿no? Ya está, eso es. No hay que ser este. Yo lo intento explicar así, yo digo, vamos a ver. Esto pesa 16, ¿vale? 16 gramos. Esto pesaría, el oxígeno es 16, por 2, 32. 32 por 2, 64. Esto pesa 12, más 32, 44. Y esto pesa 18 por 2, 36. Pues si sumáis 16 más 64, da 80. Y si sumáis 44 más 36, da 80. ¿Eso es lo máximo que puede ver? Eso no lo va a poner. Va a poner la segunda, esta no tiene chicha ninguna. ¿Vale? Entonces, lo que se va a poner es algo así. ¿Cuál es? Lo que está aquí mismo. Ley de las proporciones definidas. Vamos a ver con esto. Hago la tabla esta. Voy a poner la tabla antes, ¿vale? No, voy a hacer otra tabla antes, ¿vale? Voy a poner aquí. Cuadro. Y ruedas. Por cierto, ¿cuántas ruedas tiene un coche? Cuatro. No, todos tienen ruedas de repuesto, todos tienen cisco. Otra pregunta, ¿qué beben las vacas? Agua. Cállate, que la has ido a pillar. Todos los coches tienen cinco ruedas y todas las vacas beben agua. Voy a hacer bici. ¿Qué? Ruedas que sobran. Entonces. Yo sé, por ejemplo, que si tengo dos cuadros. Tengo dos bicis. Yo tengo dos cuadros y cuatro ruedas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo tenía dos bicis y no me va a sobrar nada de nada. ¿Cómo, cómo? Aquí ya, si tengo dos cuadros y cuatro ruedas, puedo montar dos bicis y no me sobra nada. ¿Vale? Ahora, si tengo tres cuadros y siete ruedas, ¿cuántas bicis puedo hacer? No. Tres. ¿Y qué me sobra? Me sobra una rueda. Y si tengo cinco cuadros y nueve ruedas, ¿cuántas bicis puedo hacer? No. Qué malo soy. Cuatro. ¿Cuatro y te sobra una rueda? No. ¿Y cuatro? Me sobra un cuadro. Y tengo seis cuadros y trece ruedas. No, trece no. Quince ruedas. ¿Cuál es la relación entre el número de ruedas y el número de cuadros? ¿Diga? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Para el verano, tres horitas a la semana son sesenta euros al mes. Tres horitas a la semana, sesenta euros al mes. Sesenta. ¿Cómo más horas? ¿Cómo más horas? Sí. Sí, porque te voy explicando cosas y te voy mandando cositas para que vayas rellando el blog y haciendo cosas. Ya, para el verano va a ser más o menos por la tarde. Ya, pero por la mañana va a estar lleno de niños. No, no, yo no puedo. No, no, el material te lo doy yo. Yo hago vídeos y ya está, te lo voy explicando. No, tú lo hiciste en otro lado. Ahí está, donde tenía mi padre la zapatería. Donde sale el cautivo. Bueno, un poco más para arriba de la plaza el huevo. Sí, sí, la calle de antes. Las seis, las siete, una cosa así. Yo a las cuatro. ¿Tú lo quieres hacer, modificarle y eso? Es fácil. Pásate, pásate. Podemos empezar. Pásate, claro. Y podemos empezar la semana que viene. En dos semanas a lo mejor te pongo al día. No sé. No sé, ya veremos. No. ¿Cuál? Sí. Sí. Dos, 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 dos. Ahora sí. Ahora una podenca. No. Y da miedo, ¿no? Muy bien. Igualmente. Igualmente. Venga, Carmen. Adiós. ¡Uh! Bueno. Psss. ¿Qué relación entre el número de cuadro y ruedas? Cada dos ruedas puede, cada dos ruedas puede, cada dos ruedas y un cuadro puede hacer una bicicleta. No está. La relación entre cuadro y ruedas de dos a uno. O si pone los cuadros de arriba, de uno a dos. ¿Vale? Y esa relación es constante. En todas las bicis hay un cuadro y dos ruedas. O sea, no cambia. Bueno, pues esto mismo. Pero cambiando los nombres. Si lo entendéis así, no puedo entender, como no lo vais a entender de otra manera. Fe. Fe. Sulfuro de hierro. Pero, si no se pone lo de... La... La de gas, eso de... Lo de gas. Estos son gramos. Ah, pues bueno. No es de gramos, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues tiene que decir lo que está midiendo. Pero, eso de gas y el líquido, ¿no? No, estos son sólidos. Normalmente. Pero bueno. Que aquí da igual. Ahí lo que significa son gramos y ya está. Bueno. Un examen. Un número. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Llevo ya casi 30 años. Se los quedan dos años. Pero ya no le pillan, ¿no? No, no. No, no. No, pero van a hacer otra prueba, que al final... No, no. No, no. La universidad... No, no. No. No, pero así no puede ser. ¿Qué? Casi no puede ser. ¿Qué? Porque decían que era un... Como una prueba, como acesora la universidad. Pero eso no es raro. x por valor absoluto de x menos 2 la he hecho ¿qué año es? 2000 es que ya metí en los exámenes hoy lo he gastado por bajo de eso ya pasó de 2 región de logaritmo en el periodo de x más 1 ¿de qué año es? tú dime el año de 2007 sí, es decir lo he hecho, vas a probar la acción B esta es la acción B si la he hecho que es la que dibujé más ¿cómo suma en plan gráficamente dos vectores pone uno a continuación del otro y hace una línea que va del principio del primero al final del segundo ¿pero utilizamos algún ficha más referente? sí, pues no pone un vector y luego el otro a continuación ¿pero va así o va así? no, en el 0,0 el vector lo pone en el 0,0 el primero y el siguiente y mide ¿pero el siguiente? ¿las coordenadas del siguiente que lo pongan? ¿un punto de origen? ¿el extremo del otro? pero si es gráficamente no si es gráficamente, es gráficamente lo suma lo suma los coeficientes y ya está esto sí que no lo ha hecho si te lo hice que te pregunte los intervalos de posiciones de ese número se da igual o Angelina de Olí este me gusta es que está hablando me estoy enterando es que habla si tengo un alcohol ¿se ponen las H que corresponden? ¿se ponen las H que corresponden? ¿se ponen un alcohol? ¿no? yo tengo un alcohol pero para no si yo tengo que poner si yo tengo que poner TH o H o sea TH2 o H lo pongo ¿no? ¿se ponen las H que corresponden? claro ¿cómo? pues, tinta 100 Bueno, a ver si me dejan. Entonces, la primera reacción siempre es la que vale, o sea, es la por la que hay que guiarse, ¿vale? Esta reacción me dice que 56 gramos de hierro relacionan con 32 gramos de azufre para dar 68 gramos de sulfuro de azufre. Y luego ponen esto. Y yo pregunto, ¿sobra algo? No, no entiendo. Pero todavía no lo has pensado. No sobra nada. Si sobra. Pero si da la misma... No, no, porque aquí... Esto es lo que reacciona exactamente. No, no suma, esto suma más de 88. Algo tiene que sobrar. O sea, si reaccionan 32 con 56, si reaccionan con 70, le van a sobrar 14 de hierro. Y del otro no sobra. Pensad en las ruedas y los cuadros y... Pero si este va a ser 56 y 32. Sí. Esta es la que siempre es así. Y ahora la otra tiene que ver, por ejemplo, en esta. Sobra 8 de azufre. Algo. 56 reaccionan con 32, 56 con 40, tienen que sobrar 8. Pero ¿esto va a caer tanto? No va a caer nada más difícil, porque lo más difícil es de primero. ¿Cómo se llama esto? La ley de... Ah, esto es la ley de... Y lo de hierro, ¿y qué no pueden poner otro...? ¿Esta está bien o no? Pueden poner cualquier cosa, da igual. ¿Esta está bien o no? No, porque no es un tío. En la mitad, en la mitad, en la mitad. Pero que se tiene que mantener la relación que hay entre la cantidad de hierro y la cantidad de azufre. ¿Y podría haber 14, 8, 22? Claro. ¿O sea que mientras esa es la mitad? La mitad o la tercera parte, da igual. El caso es que la relación entre estas dos cosas siempre es de la misma. Y si os fijáis, siempre da lo mismo. 1,75. Es decir, ¿qué reacciona? 1,75 gramos de hierro por cada gramo de azufre. Y, José Luis, en lo de 28 y 14 de hierro, no se pone nada en lo que sobran. No sobran. Es que no sobran. Sería cero. No, 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 no. Este es el fundacional, ¿vale? Y para hacer eso, que no diría el edificio. Ahí está. Dice, 14 gramos de nitrógeno, reaccionan con 3 gramos de hidrógeno para dar 17 gramos de amoníaco. Eso es lo que me dicen. Me dicen, nitrógeno, 14 gramos. Reaccionan con hidrógeno. Esto va de dos en dos siempre. Por eso estoy poniendo el dos. ¿Por qué le pones dos siempre? Porque va siempre de dos en dos. Yo, en ese ejercicio, por ejemplo... Pero vamos, si ponéis el en a mano, va a decir nada, porque no lo tenéis que... Porque sabe todavía. En ese ejercicio, yo, por ejemplo, lo puse directo, que sí se cumplía. ¿Se cumplía la conservación de la masa? Claro. La suma de esto es 17. ¿Y eso es algún tipo de reacción? Sí. Por si le digas. Lo voy a tener en la región. Si le ajustas, te queda una cosa así. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? No sabe que NH3. Antes de ajustarlo, ¿tú cómo sabes que... Porque yo sé la formula del amoníaco. Esto te lo dan, esto te lo dan. Tú todavía no lo sabes. Bueno, sí. Lo deberíais saber. Sí, sí, lo estudiamos. Habéis formulado. Amoníaco. Si no, vaya a China. ¿No? No tiene solución. Porque lo veo todo ahí, ¿no? Entonces... No sé. No sé cómo es aplicar de la combinación lineal. Pues... Ya la pregunta es... Esta vez que sí, por la suma de esto es esto. Si 28 gramos de nitrógeno relacionan con 6 gramos de hidrógeno y dan 34 gramos de amoníaco, ¿se cumple de proporciones de finidad? ¿Por qué? Esto es cosa de niño chico. Pues claro, si es doble, es doble, es doble. Sí, se cumple. ¿Qué? Que no es muy fácil. ¿Sale? Yo. ¿Por qué? Porque sé que soy inteligente. No veo las cosas fáciles. Yo sé que lo voy a ver. ¿Por qué? Porque he tenido profesores que me han hecho sentir inteligente. Me han... Explicado las cosas. Me han dejado que yo probara. Me han dejado que me equivocara. Me han sacado la pizarra y me han tenido media hora. Yo era el único que salía. En un curso. Nadie más quería salir. Yo me he tirado media hora la pizarra. Haciendo fracciones. Cuando te sales te sientes inteligente. Y luego te refuerzas, claro. Muy bien. Yo para las rubias los zapatos no me ha valido nunca. Pero bueno. Yo para las rubias los zapatos no me ha valido nunca. Yo para las rubias los zapatos no me ha valido nunca. Yo para las rubias los zapatos no me ha valido nunca. Yo para las rubias los zapatos no me ha valido nunca. Yo para las rubias los zapatos no me ha valido nunca.